Rilla de salida, Cali el último, y ya ves la cárcel. ¡Vamos, Cali! ¡Vamos, Pepito! ¡Vamos, Pepito! ¡Vamos, Pepito! Y a ver, a ver esta gente de público, a ver, el resto de ustedes, aplaudiendo. ¡Venga, Inés, que vas bien al lado! ¡Vamos, Cali! ¡Vamos, Cali! ¡A ver, las piernas! ¡Va! ¡Vamos, Dani! ¡Vale, Toni! ¡Dani, vamos! ¡Fuerte! ¡Vamos, Cali! ¡Vamos, Cali! ¡Vamos, Cali! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Pepito! 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 ¡Venga, tornillo! ¡Vamos! ¡Vamos, Cali! ¡Vamos! No, no salta. No salta el Cali. ¿Cuánto? ¿Dónde está el pepito? ¡Ay, el pepito! ¡Ya! No, pero los saltos pierden mucho. Pierden mucho tiempo los saltos. ¡Vamos, papi! ¡Vamos, Cali! ¡No se puede! ¡El pepito va solo! ¡Mirad, Inés, que vino roto! ¡Mirad! ¡Vamos, Patric! ¡Vamos!